Es mi función unirlos legalmente en matrimonio el día de hoy. OK, gracias. Muy bien. Señorita Ángela Díaz, ¿acepta usted por esposo al señor Daniel Rodríguez? Sí, acepto. Señor Daniel Rodríguez, ¿acepta usted por esposa a la señorita Ángela Díaz? Sí, acepto. Muy bien. A ver si me hace un favor. Aquí sí me hace. Gracias. OK. Aquí, por favor. Híjole, yo siento que estoy traicionando a ti, ¿tá bien, Cañón? Daniel ya decidió hacer su vida con Ángela, así que a la señora Menchaca mejor me da menciones, ¿ok? Muy bien. Pues los declaro legalmente marido y mujer. puedes besar a la novia. Gracias. Gracias. Felicidades. Buenas gracias.